Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar una vez más acerca de VIH y específicamente acerca de PrEP, que es este tratamiento conocido como profilaxis pre-exposición y que ayuda a que las personas no se contagien de VIH a pesar de tener prácticas de riesgo. Ya tenemos todo un video que les dejo en la parte de arriba hablando de PrEP y de estos, incluso de la PEP, que es la profilaxis post-exposición para cuando ya tuvimos contacto y estamos en riesgo. Y la razón por la que volvemos a tocar este tema es debido a dos puntos importantes. El primero ya se terminó y están publicados los resultados de algunos estudios locales en México, Perú y Brasil, en los cuales tenían un componente de encuesta en el que se preguntaba a las personas si querían usarlo, si no querían usarlo, miedos y demás. Pero también ahora hay resultados locales de eficacia en el que se demostró que el 99% de las personas que estaban tomando PrEP en una muestra de 3,000 pacientes no desarrollaban contagio con VIH a pesar de tener prácticas de riesgo, que es por supuesto el objetivo y el propósito de la PrEP. Entonces, con estos buenos resultados, ahora el IMSS, que es la institución de salud pública más grande de México, va a estar dando a los derechohabientes justamente este PrEP. Entonces, lo va a estar dando como un medicamento, por supuesto, gratuito para estos derechohabientes. Y la manera de acceder a esta terapia, que antes no estaba disponible, solo está disponible en clínica condesa y a través de algunas instituciones de asistencia pública. Entonces, es un súper paso que el IMSS ya lo vaya a estar administrando. La manera es ser derechohabiente al IMSS. Por supuesto que el primer paso para eso es tener un trabajo, porque solo las personas con un trabajo o familiares en primer grado de personas con trabajo, trabajo formal, tienen acceso al IMSS aquí en México y se tiene que mandar un correo a enlace.prep. Les voy a dejar a ver si logro en la edición escribir el correo en la parte de abajo, pero enlace.prep.ims.gov.mx. Por supuesto, las personas que quieran recibir el PrEP, además de ser derechohabientes del IMSS, tienen que cumplir con los requisitos para poder recibir el PrEP, que en este caso son personas que, por ejemplo, utilizaron profilaxis post-exposición, es decir, después de un contacto de alto riesgo, pues que sigan teniendo riesgo. Prácticas de riesgo como relaciones sexuales sin protección, específicamente métodos de barrera. Personas que comparten agujas en el uso de drogas intravenosas. También, por ejemplo, tener otras enfermedades de transmisión sexual. Y parejas estables, pero que sean cero discordantes. Es decir, una de las personas sea VIH positivo y la otra sea VIH negativo. Y por supuesto que el control con los antirretrovirales no sea el adecuado, porque ya hemos platicado muchas veces antes que un paciente que está indetectable, que no tiene virus en la sangre, no transmite este virus. Pero en cuando no estamos logrando por alguna razón ese control tan adecuado con antirretrovirales, entonces el PrEP puede ser una buena opción para que la pareja no se vaya a contagiar. Entonces, ese es el proceso en el IMSS. Ahora sí, vamos a ver qué nos revela esta encuesta. Entonces, si nos metemos a la página de Hablemos de PrEP, que la pueden encontrar justamente aquí, el artículo principal es la eficacia de PrEP como medida de prevención del VIH para la salud pública y fue actualizado por último mes, el 3 de diciembre del 2020. Ahora, el objetivo específicamente como viene en la página es el proyecto de implementación de PrEP, también abreviado en la página como INPREP. Este es un proyecto que abarca tres países, Brasil, México y Perú. Específicamente buscaba generar la evidencia sobre factibilidad, aceptabilidad y costo efectivo de la PrEP entre hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, que son dos de las poblaciones en mayor riesgo de contagio para VIH, por supuesto, y que se benefician mucho más de recibir esta intervención. Entonces, bueno, luego habla del financiamiento, por supuesto, a través de uno de los ramas de la Organización Mundial de la Salud y otras agencias internacionales como Unit Aid. En México particularmente participaron varias organizaciones académicas o instituciones académicas, la sociedad civil y algunas agencias internacionales. Específicamente lo que vamos a ver ahorita de las preguntas fue publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Y, por supuesto, la mayoría de los pacientes y de las pacientes son de la clínica Condesa, que es la que tiene, al menos en México, una mayor experiencia manejando este tipo de medicamentos. Y bueno, ahora el IMSS, por supuesto, la va a adquirir con esta nueva inclusión. Ahora, ¿qué población fue incluida? El 97% de participantes fueron hombres que tienen sexo con hombres y el 3% mujeres transexuales. El mayor porcentaje, como mencionaba, venía de la clínica Condesa, con un 57%, mientras que otros como Fundación México Vivo, 16%, Checos, 15% y CETAC, 12%. Los participantes en general tenían 32 años en promedio, aunque iban desde los 18 hasta los 80 años. Y el promedio de edad en clínica Condesa justo es 32. De nuevo, como es el que está más representado en el estudio, por eso el promedio es igual. En Checos también 32, Fundación México Vivo 34 y en CETAC 28 años. De nuevo, bastante normal, digamos, tenemos este rango de edades para esta población. En cuanto a los estudios que tenían la población incluida, el 1% doctorado, 12% maestría, 50% licenciatura, siendo la gran mayoría, 31% la preparatoria, 5% secundaria y 1% la primaria. La mayoría son empleados, como todos en México o muchas personas en México. El 15% comerciantes y 7% del total de participantes se dedicaban al trabajo sexual. Ahora, en cuanto a qué estaban afiliados y a qué tipo de seguridad social o atención médica tenían, como pasa de nuevo el representativo del país, el 47% derecho a vientes del IMSS. De nuevo, muy importante, ahora que el IMSS también va a incluir PrEP o ya está incluyendo PrEP dentro de los medicamentos e intervenciones que ofrecen. 6% seguro popular, 4% seguro privado, 3% Issste, 37% no afiliado a ningún servicio. De nuevo, muy parecido a la realidad en México en general y 3% se desconoce, no dieron información. Por supuesto, entonces vemos que la mayor parte de las personas están atendidas en el IMSS. De nuevo, buena noticia porque ya el IMSS va a incluir el PrEP, pero el siguiente porcentaje muy cercano es no afiliado a ningún servicio. Este es un problema muy real. Afortunadamente, Clínica Condesa, a través de donaciones y otro tipo de intervenciones, puede apoyar a algunos de estos pacientes, pero por supuesto es un gran problema que tenemos en México. Ahora, ¿cuáles eran barreras y facilitadores para el uso de PrEP? Primero que nada, en el tema de información, el 70% tenía temor a los efectos secundarios a corto plazo. Que de nuevo, ya hemos hablado de todas estas cosas en un video previo hablando un poco de PrEP. 78% temía los efectos a largo plazo, 85% tenía temor a que cuando pasaran antirretrovirales no fueran efectivos y contraían el VIH, y el 83% dudaba que el PrEP protegiera contra el VIH en un 100%. En comportamiento, 42% no deseaban tomar pastillas diariamente, que de nuevo el PrEP en la mayoría de sus versiones es una pastilla diario. 32% no quería hablar con un doctor acerca de su vida sexual y 44% no quería realizarse pruebas de VIH cada tres meses, que también es necesario, y por supuesto para una población de alto riesgo es una intervención bastante buena. En cuanto a creencias, el 56% creía que por tomar PrEP los demás iban a pensar que tenía más riesgo de adquirir VIH, entonces un poquito este tema del prejuicio. 60% creía que sus parejas esperarían tener sexo sin condón por tomar PrEP, entonces era una preocupación a que ya no pudieran tener relaciones con la protección adecuada. 33% temían que las personas pensaran que eran cero positivas, es decir, ya tener la infección activa por VIH, y el 28% temía que la gente preguntara por qué usaba PrEP. Por supuesto, muchas de estas creencias no necesariamente son ciertas, o pueden platicarse con la pareja, y en una pareja razonable no hay ningún problema. Ahora, algunos de los facilitadores para el uso de PrEP, definitivamente el acceso de manera gratuita era uno de los más importantes, junto con el mayor acceso a pruebas de VIH gratuitas. Que de nuevo, esta noticia del IMSS es muy buena, porque ya un porcentaje importante, justo tiene estas dos de manera más sencilla. Consejería individualizada sobre PrEP, un 70% facilitaría, o sea, decían que iba a facilitar el hecho de que incorporaran el PrEP dentro de su vida. Apoyo a través de aplicaciones o mensajes, un 49%. Apoyo y asesoría sobre su vida sexual, 53%. El principal factor asociado a disposición para usar el PrEP era el conocimiento acerca de este, y por supuesto, esto subraya el importante trabajo que tenemos que hacer educando a toda la población acerca de esta buena intervención para prevenir la infección por VIH. Y el 70% de los participantes mostró disposición a usar la PrEP una vez que ya tiene la información acerca de la misma, porque por supuesto, está salvando la vida a esa persona y puede ayudarle bastante con el resto de su riesgo para infección por VIH. Por supuesto, sabemos que el PrEP no protege contra otras infecciones de transmisión sexual, pero contra el VIH, que es una de las más severas, sí lo hace. Ahora, ¿qué prácticas de riesgo había en esta población estudiada en la encuesta? Con parejas cero discordantes, es decir, una persona es VIH positiva y otra es VIH negativa, 29% tuvo relaciones anales con una pareja VIH positiva, 13% no, y 49% desconocía el estado de salud de su pareja. ¿Qué esta es la triste realidad? Muchas personas por pena, por miedo o por alguna otra cosa no pregunta y no investiga el estado VIH positivo o no investiga la cero prevalencia o la cero positividad de sus parejas, a veces incluso porque es una pareja de un solo día o de una sola noche. Por supuesto, sería indispensable saberlo en todas las parejas que tenemos, pero hay personas, como estamos viendo, que no lo preguntan, que lo desconocen, incluso que cuando saben que ese es positivo tienen relaciones de alto riesgo. ¿Cuándo se tenían este tipo de relaciones? Cero discordantes. El 51% manifestó no conocer el estado de su pareja, una vez más. El 26% usó condón al tener relaciones sexuales con personas que eran VIH positivas y por lo tanto con un riesgo elevado de transmitir la infección. El 22% no lo utilizó y el 1% afirmó que siempre usa condón en sus relaciones sexuales. Esto, por supuesto, es buena noticia, aunque también sabemos que el condón no siempre protege al 100% y hay estrategias que nos pueden ayudar, como por supuesto el PrEP que estamos viendo ahorita o también el hecho de que un paciente cero positivo o VIH positivo tenga antirretrovirales y esté indetectable, que por supuesto también es de las mejores estrategias para disminuir el riesgo. Ahora, como una sumatoria de todos estos resultados, de los que se les preguntó, el 6% no usó condón en ninguna de sus prácticas sexuales, el 23% usó condón en menos de la mitad de sus encuentros, el 19% usó condón solo en la mitad de sus encuentros, el 43% se protegió con condón en más de la mitad de las ocasiones y finalmente el 9% en todas las prácticas sexuales. Entonces, podemos ver que se usó en la mayoría de las ocasiones la mayoría de las personas, es decir, alrededor del 52%, en más de la mitad o incluso en todas las ocasiones se utilizó este método del condón. El uso de PEP, que es profilaxis post-exposición, la que se toma después de que ya tuvimos ese contacto de riesgo o ese factor de riesgo, 84% nunca lo había usado, el 13% lo usaron una vez y el 3% más de una vez. Entonces, podemos ver que ya había un pequeño grupo acá que tenía experiencias de riesgo y que por supuesto se podía beneficiar de esta profilaxis pre-exposición. Sexo transaccional, que es intercambiar sexo por algún bien, el 79% no lo hizo, el 21% sí lo hizo. En el uso de drogas y estimulantes, vemos que las más frecuentes en un 46% eran poppers y marihuana, de ahí con un 20% estimulantes sexuales, el 18% el Club Drugs, el 18% cocaína y las demás con una mucho más baja prevalencia, crack y otras drogas inhalables. Ahora, de las personas que ya estaban tomando el PrEP, ¿qué fue lo que sucedió? Por supuesto, vamos a encontrar efectos secundarios, especialmente en los primeros 30 días, pues el cuerpo del paciente se está adaptando a la administración diaria del medicamento, que es hemtricitabina con tenofovir. Conforme vamos pasando el tiempo y se sigue dando el medicamento, disminuye naturalmente estos eventos adversos y el paciente puede llegar a ya no tener ninguna molestia. Ahora, incluso de entrada, el 63% de los pacientes que tomaron el PrEP no tuvieron molestias, el 12% presentaron náuseas, el 12% tuvo síntomas no especificados pero que le generaban molestia, el 7% diarrea, 6% flatulencias, 6% dolor abdominal y 1% vómito. Podemos ver también que los eventos adversos que sí se presentaron son bastante leves y no generan en la mayoría de los casos un compromiso tan importante de la calidad de vida de estos pacientes y de nuevo con el paso del tiempo van desapareciendo. En cuanto a adherencia, la adherencia es buena, la adherencia por supuesto es el seguimiento que se le da a ese tratamiento por el paciente, el 94% reportó buena adherencia durante el primer consulta después de 30 días, el 70% no olvidó tomar su pastilla diariamente, o sea, sí se la tomó todos los días y el 25% olvidó una vez tomar esta pastilla. Como dato interesante, tenemos 6% de pacientes que solo lo tomó en épocas de riesgo, es decir, cuando se estaba exponiendo a través de estas intervenciones de alto riesgo y el 1% hizo tomas de 2-1-1, es decir, tomó el PrEP por evento que es una modalidad muy específica que algunos pacientes se pueden beneficiar evidentemente previo a una consulta y determinar que el riesgo es aceptable. Sí, más adelante nos vamos a si los pacientes habían pensado en dejar de tomar el PrEP, el 96% aseguró que no, 3% que sí y 2% que no sabía. Entonces, la gran mayoría de los pacientes consideraba seguir con el PrEP y estaba satisfecho. Y con esto, entonces, podemos concluir, estas conclusiones son mías, no son del estudio, pero que la PrEP es una intervención efectiva, segura y aceptable para la prevención de VIH en estos pacientes de alto riesgo y que esencialmente lo que tenemos que hacer es aumentar la información y la comunicación con nuestros pacientes para darles a conocer estas opciones y que las puedan utilizar cuando sea conveniente para ellos y que por supuesto logremos protegerlos de esta manera. Dentro de las barreras, el acceso gratuito junto con las pruebas de VIH también gratuitas son esenciales en el manejo de estos pacientes y podrían mejorar bastante los desenlaces actuales que tenemos en cuanto a esta epidemia de VIH. Esencialmente, esto es lo que nos presenta el estudio. De nuevo, les sugiero que se metan ahí información muy interesante. No pude ponerla toda, por supuesto, porque es un estudio mucho más largo, pero por ejemplo, algunos datos en población específicamente de mujeres trans, qué fue lo que encontraron, algunas de las cosas diferentes, aunque la mayoría eran relativamente parecidas. De nuevo, les recomiendo que vayan a verlo y a consultarlo con más detalle. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. También aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les guste, les interese y ya sepan un poquito más cómo acceder a esta terapia tan importante para proteger a las personas que corren riesgo de infección por VIH. Muchas gracias por ver hasta este punto el video. Con esto terminamos y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.